Bueno, ahí estaba todo el análisis posterior a lo que traía Paulita. Es un rumor de crisis, pero están separados. Están separados. El 20 de marzo. Están totalmente separados. Confirmamos los datos que ahí todavía no tenía muy chequeados. Que la alquiló la casa, la casa de Highland la tiene, la tiene alquilada. Está simplemente a ocho casas, me dijeron, de la de Arceli González, muy cerquita. Hoy, ya estando separada, ella está el 80% del tiempo instalada en su casa de Cañitas. En su casa de Capital Federal, cosa que ella no podía hacer, obviamente, por cuestiones políticas, cuando estaba mejor con él. Va solamente para la zona sur cuando él no está en el domicilio. O sea que ya no comparten domicilio, no estarían conviviendo. Y, como decía antes, el cierre de candidaturas sería la fecha que les pidieron a Jessica que espere para confirmar esa separación. A ver si Isaurralde ha candidado algo, pero bueno, si ya están separados, están separados. Sí, bueno, la política tiene mucho de eso. Para sumar info a lo que contó Paulita en primicia, están separados hace tres meses. Esa es la fecha que a mí me dan, por eso te preguntaba recién qué fecha lo habías contado. Pero está más o menos dentro de estos términos, hace tres meses, tres meses que ellos se separaron definitivamente. Y que ella está buscando otra casa. Y también me dicen que Jessica no estaría sola. No significa que esté en pareja con alguien, en una pareja formal. Pero que ella ya, digamos... Encontró contención. Se está divirtiendo y está haciendo de las suyas como corresponde a una mujer soltera y como lo hacen todas las mujeres. Ahora, qué riesgoso, ¿no? Porque si a ella le dicen esperar el cierre de candidaturas para contar la separación. Y ella ya está... Bueno, pero también pasa que no se puede esperar, mi amor. Pero bueno, no se va a estar esperando.